Si fuera tú me doy la vuelta Antes que toques a mi puerta Piénsalo bien que aún no es tarde No ves, no ves Que traigo nubes de equipaje Que de dolor va hecho mi traje Y que la vida de este viaje verás, verás Toda mi noche y mi luz Que sentirás solo tú Soy dolor Soy un nudo en la garganta Una canción Soy tormenta de esperanza y destrucción Yo lo ves Soy pura confusión Bienvenido amor A mi contradicción A mi contradicción Dicen soldado precavido En guerra no termina herido Si aún así vienes por mí Debo decir Nadie te hará sentir más vivo En mi noche y mi luz Que existirás solo tú Soy dolor Soy un nudo en la garganta Una canción Soy tormenta de esperanza y destrucción Ya lo ves Soy pura confusión Bienvenido amor Bienvenido amor A mi contradicción A mi contradicción A mi contradicción Soy dolor Soy dolor Soy un nudo en la garganta Una canción Soy tormenta de esperanza y destrucción Ya lo ves Soy pura confusión Bienvenido amor A mi contradicción Soy un nudo en la garganta Una canción Soy tormenta de esperanza y destrucción Ya lo ves Soy pura confusión Bienvenido amor A mi contradicción A mi contradicción A mi contradicción A mi contradicción